Claudia, Mireya, bueno, muy buenas noches. Bueno, realmente uno de los festejos del Día de la Mujer se ha dado esta noche acá con este marco bellísimo y mucha concurrencia. Así es, hoy tuvimos el té solidario y la entrega de los premios La Delfina aquí en el Castillo de San Carlos, la verdad que un marco imponente de gente y también la alegría y la emoción de quienes fueron galardonadas en esta tarde. Es una manera de homenajear a todas las mujeres que trabajan día a día porque nosotros en marzo realizamos muchos festejos, pero en realidad día a día desde el municipio de Concordia y desde diferentes organizaciones y diferentes mujeres en diferentes lugares están realmente trabajando por los demás y siempre trabajando por todos. Así que bueno, este es un reconocimiento a esas mujeres que han trabajado, que se destacan y que además de ser amas de casa, de ser trabajadoras, son solidarias con el otro y siempre están pensando en hacer el bien a la comunidad. Y hablando de solidaridad, se ha hecho el té para beneficio de una institución de Concordia. Así es, nosotros siempre lo recaudado para el té de las tarjetas del té, lo donamos a una institución que todas las organizaciones que nominan a las mujeres eligen, votan entre ellas y bueno, este año la que va a recibir lo recaudado es la Casa de Lázaro, de Gruta de Lourdes y el Centro de Adicciones de la misma institución. Bien. Mireya, el protagonismo que ha cobrado la mujer hoy en día y también en la función pública. Sí, la verdad que sí, pero de todos modos, hoy en este momento, la verdad, es un momento para las mujeres que es muy importante por las luchas que se están dando. Si bien es larguísimo el trayecto recorrido, falta mucho todavía. Hay muchas cosas para cambiar y seguir peleando por todas esas mujeres que la verdad sufren violencia, que están sumidas en la impotencia también porque muchas veces no son escuchadas. Y bueno, este es un evento solidario y es imponente y en este marco y en este lugar que significa tanto para nosotros los concordiencias la historia, pero se visibilizan nuestras luchas, evidentemente, con todo este marco de festejos que se está dando. Bueno, y los festejos continúan, continúan los reconocimientos también para la mujer en todo el mes de marzo. Sí, todo el mes de marzo hay diferentes actividades. Gracias.